En el principio el Espíritu de Dios hizo la creación y se movía sobre ella, pero ahora se está moviendo en mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Ven, 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 Espíritu divino, ven, ven, ven y lléname de ti. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 ven y lléname de ti. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, Tú eres mi vida, Señor Jesús, Tú eres mi amor, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón. Gloria a Dios y recuerda, disfruta de las maravillas que Dios hizo en su creación, que Él las creó para ti y para mí. Que Dios te bendiga. Amén.